Buenas noches, buenas noches con todos. Este es una nueva edición de la TN clínico quirúrgico organizado por el programa de residentes de cirugía general del hospital de Lima este vital. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, no lo hemos tratado antes, pero nos va a llevar a la reflexión sobre todo en ese en ese límite entre lo que es el hirio posoperatorio versus obstrucción intestinal, quizás como diferenciarlo, quizás como ver cuándo es uno, cuándo es lo otro, y y que esto pueda ser determinante para un acto quirúrgico. Para esto, para este tema vamos a tener la la ponencia de nuestro residente de primer año, el doctor Steve Gómez. Steve Gómez es residente de primer año de cirugía general del hospital de Lima este editarte a que le doy la bienvenida. Buenas noches, Steve, y gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches. Como invitado a este especial vamos a tener la presencia del doctor Juan Morales. Él es cirujano general de lo y la paroscopista del hospital del Lima este editarte, miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, al que también le doy la bienvenida. Buenas noches, Juan, y gracias. Buenas noches con todos, buenas noches. Muchas gracias, y tus comentarios van a ser muy valiosos esta noche. Además, sumado a la experiencia tuya, experiencia mía, ya me conoce, yo soy el doctor Johan Medrano Álvarez, el tutor de la siguiente cirugía general, organizador de esos eventos. Muy bien, terminado el preámbulo, vamos entonces a dar inicio a la exposición, así que paso a darle la palabra al doctor Steve Gómez. Steve, puedes compartir tu pantalla e iniciar tu sesión. Así es, amplía la pantalla. Muy bien, puedes iniciar. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Steve Gómez Inostrosa, residente de cirugía del hospital Lima este editarte, y el día de hoy voy a tocar un tema que es de mucha importancia y que lo vemos seguidamente, que es ilio postoperatorio versus obstrucción intestinal. Dos patologías que tienen la misma sintomatología y hay que saber diferenciarlas, ¿no? Cuando es uno, cuando es lo otro. Para comenzar, ¿no? Con la definición, tenemos lo que es este, la definición del ilio postoperatorio, que es, bueno, viene del término ilio, que significa, pues, enrollar o torcer, y el cólico, que significa cólicos que van a derivar del colon, ¿no? Esto es una, lo que es el ilio postoperatorio, es una descoordinación de la motilidad intestinal, que se va a manifestar como una constipación e intolerancia a la vía oral, por ausencia o disminución del peristaltismo, debido a factores que pueden ser, este, no mecánicos, posterior a una cirugía, ya sea de tipo abdominal, o de otras, como por ejemplo una ortopédica, una ginecológica, una urológica, o también una vascular, etcétera, ¿no? Los tipos de ilio puede ser, pues, el ilio recurrente, cuando se resolvió, pero volvió a presentarse un ilio de tipo primario, cuando netamente está relacionado a la cirugía, y un ilio secundario, cuando va relacionado a otras causas, como una sepsis, o, o abscesos, que pueden generar, este, un ilio postoperatorio. Y, este, es normal algún grado de ilio postoperatorio y esperable, en cuanto a un, que se pueda manifestar después de una cirugía, ¿no? Y lo que se ha, se ha propuesto un acuerdo es que no hay un consenso sobre el límite de tiempo, pero generalmente se, 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 se cataloga como un ilio postoperatorio normal, menor a cuatro días, porque si hablamos más de los cuatro días, ya estamos hablando de un ilio postoperatorio prolongado. En cuanto a la epidemiología, varía, este, el ilio postoperatorio en un 10 a un 30 por ciento, que tiene una incidencia mayor en una colectomía que puede presentarse con un 17 por ciento de incidencia. Y esto va a aumentar 29 por ciento en, en el tiempo y en una estancia hospitalaria, y va a generar mayores costos en un 15 por ciento. ¿Cuáles son los factores de riesgo del ilio postoperatorio? Tenemos los factores de riesgo principales, y en otros que tienen menor importancia. En los principales tenemos relacionado a una cirugía abdominal, o pélvica, que es prolongada, una cirugía gastrointestinal inferior, un retraso en el inicio de la nutrición, que lo vamos a ver más adelante, una inflamación o intraabdominal, como lo comenté, secundario, puede ser a una peritonitis o a una sepsis, complicaciones perioperatorias, un sangrado intraoperatorio, un aumento del edema, ¿no? Que puede ser este, por una denutrición o por una sobrehidratación hídrica, que me puede provocar esto. Y en otros, de menor importancia, está la edad, el género masculino, una cirugía abdominal que haya tenido previo al paciente, una cirugía emergente, una cirugía que va a requerir un estoma, y los opioides perioperatorios que se pueden utilizar. En cuanto a la fisiopatología del ilio postoperatorio, consta de tres fases, una es la fase neural, otra es la fase inflamatoria, y otra es la fase de resolución, que también llamada de resolución vagal. En cuanto a la fase neural, primero debemos saber que va a estar mediada por el sistema nervioso simpático, que lo que va a hacer va a ser inhibir la motilidad intestinal mediante procesos modulares inhibitorios, como es la activación de tanto de los mecano y nocireceptores, que esto va a iniciar desde minutos, horas, después de iniciar la cirugía, hasta el cierre de la herida. Entonces, aquí se va a activar lo que son los factores noradrenérgicos, que van a provocar lo que es activación, tanto del sistema entérico, que va a hacer que disminuya la motilidad del intestinal, en este caso. Posteriormente a ello, se va a dar paso a la fase inflamatoria, que va a durar de tres, va a aparecer de tres a cuatro horas posteriores a la injuria quirúrgica, por una manipulación del intestino, que esto va a iniciar la cascada inflamatoria. Y el músculo liso va a presentarse lo que es el óxido nítrico, las prostraglandinas y las vías adrenérgicas, que son factores inflamatorios que van a conllevar a una inhibición, generando una disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal generalizada. También a ello se va relacionando el estrés quirúrgico, elevando la corticotropina y estimulando los mediadores de inflamación. Y luego viene la fase de resolución, la fase vagal, que va a hacer que, en la cual va a disminuir la respuesta inflamatoria, porque va a haber un incremento de la acetilcolina y eso va a hacer que la respuesta inflamatoria que se presentó en la fase 2 vaya disminuyendo. Y por ende se vaya resolviendo el hilo posoperatorio. Y en cuanto a los síntomas que yo espero, bueno, que se presenta en el hilo posoperatorio, es un dolor abdominal que va a generar, pues, una intolerancia a la vía oral, vómitos, anorexia, ausencia de flatos y de posiciones. Y los hallazgos que yo voy a encontrar en el paciente que va a presentar un hilo posoperatorio, va a hacer una distensión abdominal, voy a encontrar disminución del peristaltismo, timpanismo incrementado y dolor a la palpación. Entonces, para ello, el diagnóstico del hilo posoperatorio es un diagnóstico clínico, en el cual voy a encontrar, como lo mencioné, náuseas y vómitos, intolerancia a la vía oral y ausencia de flatos en 24 horas. Va a haber distensión abdominal. Además de ello, una evidencia de una radiología, una placa de abdomen simple, que voy a ver, más adelante la voy a mencionar, que es dilatación de asas. Y, como lo mencioné al inicio, cuatro días después de la cirugía, sin mejoría clínica, estamos hablando de un hilo posoperatorio prolongado. Y abajo lo que menciono, es importante pedir imágenes y laboratorios para excluir otras patologías. Como diagnóstico diferencial entre ellas está la obstrucción de tipo mecánica u otras complicaciones. Entonces, bueno, acá les traigo una imagen donde muestran un hilo fisiológico de resolución, tanto del intestino delgado a nivel del estómago o el intestino grueso. Para el intestino delgado, una resolución que es el primero en resolver, que dura 24 horas, luego seguido el estómago de 24 a 48 horas para su resolución, y luego el intestino grueso que es de 48 a 72 horas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir un hilo prologado o un hilo posoperatorio? Mediante, bueno, según lo que he encontrado en las revisiones, no hay una, algo que me indique que yo pueda prever un hilo posoperatorio, pero sí podríamos sospechar de que, viendo los factores ya mencionados, de lo que me, qué paciente puede presentar un hilo posoperatorio, ¿no? Aquellos pacientes que van a tener una cirugía abierta o en donde va a haber mucha manipulación de la cavidad abdominal, un abdomen abierto, o gran contaminación, una peritonitis puede llevar, o sea, yo ya sé que ese paciente puede hacer un hilo posoperatorio. Las grandes pérdidas sanguíneas también, y la cirugía de liberación cuando hay múltiples adherencias. Y lo que es, este, bueno, lo que, lo, lo que influyen en la, en la analgesia, ¿no? Como mencioné, la analgesia epidural y los opioides. Los opioides, generalmente intravenosos, es, es el mejor analgésico, pero posoperatorio. ¿Por qué? Porque van a causar, si lo, si se utiliza antes, una espasticidad colónica, van a disminuir tanto el tono muscular, a diferencia de la analgesia epidural, que va a, va a reducir el uso de opioides intravenosos, va a generar un bloqueo simpático, toracolumar, va a bloquear el, el sistema simpático, que es el que me ocasiona la inhibición del, del tracto gastrointestinal, y al contrario, va a favorecer el sistema parasimpático, que es el que me acelera, eh, la motilidad intestinal. El, el sistema simpático me bloquea, a nivel toracolumbar, y el, el, el sistema parasimpático, eh, me acelera a nivel cráneo sacro. La respuesta inflamatoria de anestésicos locales también, va a ayudar a la analgesia epidural, y esto es muy importante, que el bloqueo de esta analgesia epidural, debe ser por encima de T12. Si es por debajo, no se ha mostrado algún beneficio. Ya, y en cuanto a la estrategia de prevención, tenemos, este, los tipos de cirugía, la cirugía abierta, versus la cirugía laparoscópica. Obviamente, la cirugía laparoscópica, la, es, eh, es mejor, porque va, va a haber una menor manipulación, a diferencia de una cirugía abierta, y estudios muestran, pues, que hay una disminución del treinta por ciento, de que un paciente puede hacer un hilo postoperatorio con una cirugía laparoscópica. Un inicio temprano de la dieta también va a favorecer eso, eh, el, el aporte de beneficios, eh, en cuanto a la infección, la filtración, y el gasto proteico, va a hacer que, este, disminuya o se reduzca una, un posible hilo postoperatorio, una reposición de líquidos también, ¿no? Y lo otro es, este, el uso de goma de mascar, esto va a estimular la ingesta de alimentos, y va a estimular el tono vagal, que era una de las fases, la tercera fase de la, de la fisiopatología del hilo postoperatorio. Al igual que la nicotina, que, que se, se, se produce también en la tercera fase, en la fase vagal, provocando un efecto antiinflamatorio, reduciendo los factores que producen una respuesta inflamatoria, como por ejemplo, eh, los macrófagos, ¿no? Que van a disminuir la presencia de macrófagos. ¿Cuál es el manejo de la patología del hilo postoperatorio? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, eh, colocación, bueno, primero que el paciente, eh, esté, pues, este, en ayuno, ¿no? En ayuno, colocarle hidratación, reposición hídrica, eh, no, no una sobrecarga hídrica, porque eso también, pero sí, con una hidratación, se ha demostrado que puede haber una reducción del hilo postoperatorio. Colocación de una sonda nasogástrica, es un manejo para soporte, para aliviar el dolor del paciente, pero no va a acelerar el retorno del trato gastrointestinal. Eh, tampoco se recomienda que esté mucho tiempo la sonda nasogástrica, de preferencia, es no utilizarlo por un tiempo prolongado, porque puede provocar algunas otras complicaciones, que lo voy a mencionar más adelante, ¿no? La analgesia, ¿no? Los aines, acompañados también, que se puede utilizar del, con el, el, el acetaminofén, disminución de los opioides para controlar el dolor, van a hacer que, que mejore, eh, en cuanto a esto, eh, manejo de la patología. Y una movilización temprana del paciente, ¿no? Que de cual no es muy hecha de evidencia de esto, pero sí induce a tener una motilidad intestinal acelerada. Pero es rico, acuérdate. Eh, el soporte nutricional, que es muy importante, ¿no? El soporte nutricional aquí, que es, bueno, la presencia de un alimento, va a estimular, pues, las hormonas, eh, la liberación de hormonas que van a favorecer el, lo que es el tránsito intestinal. Para ello, tenemos, pues, que un ayuno, eh, prolongado, no, no, no es, no bueno, porque me va a llevar a un catabolismo, a diferencia de que yo lo quiero al paciente, eh, en una, en una fase anabólica, en donde cual tenga un aporte proteico. Eh, y esto sí, ¿no? Dejando al paciente en NPO, o sea, que no consuma nada por vía oral, pero sí a través de otro ingreso, que puede ser una nutrición de tipo enteral, en donde mejoramos la, la atrofia del intestino, y esto va a disminuir también la traslocación bacteriana, y va a mantener al paciente en una homeostasis. El inicio temprano de una nutrición enteral, eh, es una, en forma segura, y disminuye, y previene un hilo posoperatorio. Eh, la consulta nutricional también tiene que ser menos de cinco a siete días, en posoperatorio, si en caso también se puede optar por una alternativa de una nutrición parenteral total, para mejorar el soporte calórico del paciente. Entonces, la prevención del hilo posoperatorio, tenemos ahí, ya que estamos también tocando el tema del soporte nutricional, tenemos lo que es el programa ERAS, que te indica un preoperatorio, un intraoperatorio, y un posoperatorio. En un preoperatorio, pues, el paciente, eh, tiene que, se menciona que puede consumir líquidos claros, menos de dos horas, o dos horas, comidas ligeras, seis horas, ¿no? Aproximadamente, y comidas completas, que puede ser ocho horas. Además de ello, también, eh, menciona en el programa ERAS, está la maltodextrina, que es un carbohidrato complejo, en el cual, eh, hay estudios que reduce la maltodextrina, eh, que, que luego el paciente, este, tenga una, eh, eh, motilidad del trastro gastrointestinal acelerada, ¿no? Y el tiempo de, de duración de la maltodextrina en el trastro gastrointestinal es de dos horas aproximadamente. Luego tenemos en el intraoperatorio, eh, lo que es, este, el optimizar lo, la recuperación del paciente, en el cual, eh, lo que mencioné al inicio, el uso de la sonda nasogástrica, la hidratación, eh, no, no realizar una sobrecarga, eh, darle de acuerdo a su peso corporal, y luego el posoperatorio, incluir rápidamente que el paciente, eh, ingiera alimentos, eh, que el paciente se pueda sentar, se pueda movilizar, ¿no? También el manejo del dolor, el uso de alternativa a los opioides, de última opción, primero utilizar aines, utilizar, eh, un acetaminofene, paracetamol, el soporte nutricional, mediante la nutrición enteral, una, eh, eso va a ayudar a estimular la motilidad intestinal, evitar la deshidratación, monitoreo siempre del balance hídrico del paciente. Y las complicaciones que me puede llevar un hilo posoperatorio, es una deshidratación, ¿no? Un trastorno hidroelectrolítico me puede llevar a una pérdida, eh, del, de, del potasio, una hipocalemia, una hiponatremia, eh, si, si también una neumonía, un riesgo mental de pacientes, si es que el paciente, por ejemplo, este, está utilizando una zona nasogástrica perenne, eso también me puede llevar a que el paciente pueda tener una complicación respiratoria, puede el paciente presentar atelectasia, neumonía, una isquemia, una dificultad en lo que es la circulación sanguínea, y por ende también una sepsis, una infección por traslocación bacteriana, son complicaciones del hilo posoperatorio. En cuanto a lo que es la obstrucción intestinal, que es un diagnóstico diferencial, sabemos que esta va a ser, que puede ser un bloqueo, tanto parcial o completa, del intestino delgado, o el intestino grueso, que impide que los alimentos, los líquidos, los gases, y la materia fecal, avancen normalmente a través de los, de los intestinos, ¿no? Y la biología, generalmente, lo más frecuente en una obstrucción intestinal, va a ser por bridas y adherencias. Luego ya vienen otras causas, y la clínica es similar a la, a la del hilo posoperatorio. Dolor abdominal, vómitos, el paciente también está con distensión abdominal, y hay estreñimiento. Entonces, la obstrucción del intestino delgado por adherencias es una de las principales causas por bridas y adherencias, y las adherencias posoperatorias son la principal causa de obstrucción del intestino delgado, y representan un 60%. Según la epidemiología, ocho días de hospitalización puede presentar al paciente por una obstrucción intestinal, un 3% de una tasa de mortalidad hospitalaria. Si en caso, este, hay complicaciones de perforación, de isquemia, y no se detecta a tiempo, un 20 a 30% van a requerir tratamiento quirúrgico. Muchas veces se inicia un manejo médico, no quirúrgico, pero un 20 a 30% llegan a, a una cirugía. Esta es la clasificación de las adherencias de Zulke, que es este, que me indica por grados, ¿no? El grado cero es en el cual hay sin adherencias, o las adherencias son insignificantes. El grado uno, cuando las adherencias van a ser finas y fáciles de separar, mediante disección roma. El grado dos, cuando las adherencias en las que es posible una disección roma, pero es necesaria una disección aguda, iniciando la vascularización. Y el grado tres, es cuando las, las adherencias, las lícidas de las adherencias, es posible solo mediante disección de tipo aguda, hay una vascularización clara. Y el grado cuatro, ya cuando hay que hacer una disección constante, el, las adherencias están fuertemente, son severas, están adheridas a los órganos, y hay daño de órganos que pueden ser difícilmente prevenibles. El diagnóstico de la obstrucción intestinal es una evaluación clínica, los signos clásicos de dolor tipocólico, vómitos, y ausencia de evacuación, ausencia de posiciones, el paciente no elimina patos, hay una distinción marcada, ruidos intestinales hiperactivos, los ruidos de lucha en etapas tempranas. La prueba diagnóstica para ellos es una radiografía simple de abdomen del paciente de pie, que podemos ver pues los niveles hidroaéreos, podemos ver las, las monedas apiladas, una tomografía en caso ya sospechemos de alguna otra patología que no estamos seguros con una radiografía simple de pie. Además de ello, podemos pedir laboratorios, ¿no? A por, este, como por ejemplo, este, electrolitos séricos, al paciente solicitarle un haga, también, para saber signos de, para ver signos de isquemia. El manejo del hilio posoperatorio es, este, primero, como mencioné, una evaluación inicial con una toma, una, hacer una buena historia clínica, y ahí nos preguntamos, ¿no? Las adherencias o causas de obstrucción intestinal, si es no, hacemos, podemos pedir alguna, este, alguna imagen que puede ser una tomografía contrastada, pero si es sí, hay que ver si en caso el paciente está presentando una estrangulación o isquemia intestinal o una peritonitis con exámenes previos que ya hemos, que ya lo mencioné anteriormente. Y si esto, eh, eh, me indica que es no, podemos solicitar una imagen contrastada, así que en caso haya duda, podemos recurrir a una prueba, a un manejo médico con colocación de zona nasobástrica para una descompresión y, a su vez, una hidratación. Por otro lado, si los signos que requieren, eh, si hay signos que requieren cirugía de emergencia, entonces, podemos irnos por una exploración quirúrgica, ¿no? Si ya vemos un lactato en el agua alterado, si hay niveles, este, hidroaéreos, o si hay, este, monedas apiladas, la clínica del paciente, si está muy distendido, si está con mucho dolor, cuántos días tiene, entonces, este, de, eh, bueno, depende de la, de la clínica, y, este, en base a eso, si se resuelve con el manejo no quirúrgico, manejo médico, entre unas veinticuatro, treinta y seis horas, entonces, continuamos con el tratamiento no operatorio, lo mantenemos con zona nasobástrica, observamos al paciente, vemos su gasto con la zona nasobástrica, seguimos con la hidratación, ¿no? Hasta que resuelva el, la obstrucción intestinal. Pero si es no, y hay un fracaso en el tratamiento no quirúrgico, porque persiste la obstrucción por más de setenta y dos horas, hay un volumen del drenaje mayor del, de quinientos mililitros, hay, eh, exacerbación del dolor, se incrementa el dolor, pedimos marcadores inflamatorios como el PCR y está mayor de setenta y cinco mililitros, o los leucocitos, están aumentando, hay una leucocitosis, y hay líquido en cavidad, eh, interperitoneal, entonces optamos ya por una cirugía. Eh, como lo mencionan aquí, ¿no? En la guía de Boloña, intentar la paroscopía, es una cirugía mínimamente invasiva, menor, igual a dos laparotomías en la historia, esperando una sola banda adhesiva, ¿no? Que ya lo voy a mencionar más adelante también, es una exploración quirúrgica. Eh, de lo que es el tratamiento de la obstrucción intestinal, primero se opta por un manejo conservador, en el cual se hace un reposo intestinal, bueno, del tránsito intestinal, suspensión de la vía oral, ¿no? En el paciente, colocación en una zona nasogástrica, hidratación, monitoreo cercano de cómo va el balance hídrico, y una evaluación frecuente al paciente en esas horas que es de veinticuatro, treinta y seis horas. Y en caso se requiera una, eh, optar por el manejo quirúrgico, es porque, pues, este, no, no respondió al tratamiento conservador, y pueden haber signos de isquemia, pueden haber signos de perforación, y, eh, tendríamos que, eh, resolver eso quirúrgicamente. Y en algunos casos, eh, cuando ya el paciente llega a unas estancias mayores, el paciente puede ir a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Eh, porque de repente hubo en la, demora la atención y ya había necrosis, en el caso de la, de la cirugía, ¿no? Perforación intestinal, también. Y esto de aquí, bueno, son complicaciones de la obstrucción intestinal, que es la isquemia y la necrosis intestinal, una obstrucción prolongada, puede causar necrosis, perforación intestinal, una presión elevada, puede provocar perforación, peritonitis y sepsis, infección grave que puede llegar al shock séptico, ¿no? El paciente puede cometer y por ende va a la buce. ¿Cuál es la prevención de la obstrucción intestinal? Tenemos que ver las técnicas quirúrgicas, el uso de técnicas quirúrgicas cuidadosas para evitar las adherencias, el control, bueno, en este caso de una patología en caso de hernias que también se relaciona, educar al paciente, enseñar al paciente a reconocer los síntomas de obstrucción intestinal. Y esto de aquí es un cuadro en el cual una diferencia entre los signos o síntomas, un cuadro comparativo entre el hilio posoperatorio y una obstrucción intestinal. En el hilio, a nivel de la distensión abdominal, puede estar presente en la obstrucción intestinal de igual manera. Los ruidos intestinales, generalmente en el hilio posoperatorio puede estar no tan aumentados o incluso no puede haber ruidos. En el caso de la obstrucción intestinal, sí, generalmente es agudo y están incrementados, ¿no? Puede haber al inicio los ruidos de lucha. El estreñimiento puede estar presente en el hilio posoperatorio, en ambos, en ambos, y el dolor en el hilio es suave y difuso, pero en el caso de la obstrucción intestinal, sí, es un dolor de moderado a severo ya, ¿no? Signos peritoneales, hilio posoperatorio, generalmente está ausente, y en el caso de la obstrucción intestinal puede estar presente, siempre está presente, ¿no? Las radiografías, justo en la radiografía, aquí, en el caso del hilio posoperatorio, las asas van a estar dilatadas, en cambio, a nivel de lo que es la obstrucción intestinal, vamos a encontrar niveles hidroaéreos, las monedas apiladas, son una diferencia que podemos encontrar en la radiografía simple de abdomen. Lo que es fiebre, taquicardia, en el hilio operatorio no lo vamos a encontrar, y en el caso de la obstrucción intestinal, sí podía presentarse eso. Vómitos puede estar presente en el hilio posoperatorio, y en la obstrucción intestinal puede estar presente, puede ser bilioso, o puede ser fecaloideo. Y bueno, estas son las radiografías para hacer un comparativo. Asas delgadas dilatadas, niveles hidroaéreos, y imágenes en pila de moneda. Los abordajes, este, de ambas patologías, tienen que ser multidisciplinarios, tiene que haber un trabajo en conjunto, una importancia en trabajo en equipo, para ello están, pues, los cirujanos, que hacen una evaluación, y el manejo quirúrgico, los astroenterólogos, en la parte de intervenciones no quirúrgicas, anestesiólogos para controlar el dolor, los nutricionistas, en el caso del soporte nutricional, y la colaboración tiene que ser interdisciplinaria, ¿no? Reuniones de caso, evaluación conjunta, planificación preoperatoria, y nivelización de la estrategia. Avances en el tratamiento del hilo y la obstrucción, tenemos medicamentos procinéticos avanzados, que van a mejorar la motilidad intestinal, sin efectos secundarios graves, los bloqueos nerviosos periféricos, en el manejo del dolor, sin opioides, la analgesia epidural, preveniendo el hilo, la cirugía robótica, que es la precisión y menor trauma quirúrgico, reduciendo el riesgo del hilo postoperatorio, y los biomateriales antiadherentes, que son películas para reducir la formación de adherencia durante la cirugía. El abordaje nutricional en el manejo del hilo y la obstrucción, tenemos la nutrición enteral, que es la que se opta, ¿no? Para preservar la función intestinal, la nutrición parenteral, para pacientes críticos, con tracto digestivo no funcionante. Y una dieta progresiva, progresar con líquidos claros, luego progresar primero una líquida restringida, progresar una líquida amplia, una blanda severa, una blanda quirúrgica, avanzar de forma gradualmente en la dieta en los pacientes. La rehabilitación postoperatoria es una, empezamos con una movilización temprana, esto va a favorecer el flujo sanguíneo, la prevención de complicaciones que va a reducir el riesgo de trombosis, terapias de soporte, ejercicio de respiración profunda, evitar, pues, este, problemas de atelectasia, también, ¿no? Se le hace un pilómetro de incentivo al paciente, fisioterapia, postoperatoria, también programas de ejercicio suave. Las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Diferencias críticas en el hilo postoperatorio funcional y obstrucción intestinal mecánica, hay que saber diferenciarlo, y bien es cierto, ambas tienen la misma sintomatología, pero las imágenes diagnósticas nos podrían también apoyar y en la clínica del paciente. Diagnóstico temprano, evitar complicaciones graves, tipo isquemia, tipo inforaciones, va a determinar el enfoque terapéutico. El avance, manejo del protocolo ERAS, que es en el pre, en el intra y en el postoperatorio, las técnicas mínimamente invasivas, una cirugía laparoscópica que se puede utilizar, y el manejo multimodal del dolor con AINES y acetaminofén y evitar opioides. Esto son, es un artículo, es un estudio de título, una adhesión de lisis laparoscópica, en el cual dice no para todos los pacientes, no para todos los cirujanos, no en todos los centros. El objetivo de este estudio fue plantear un abordaje laparoscópico para la obstrucción intestinal y evitar riesgos de lesión intestinal. Concluyeron que este abordaje laparoscópico tiene que tener ciertas estrategias que van a minimizar, o disminuir los riesgos, y que se puede realizar con el tema de digamos, prevenir las complicaciones, y de manera rápida en cirugías de emergencia. Para ello, en este estudio mencionaron los pasos de cómo realizar una lisis laparoscópica según la adherencia. El primer paso fue una entrada con trocar óptico de una punta dilatadora roma a nivel, el punto palmer, fijando la adherencia, el paso B, el paso 2, era la identificación del ciego. Mencionaron también aquí que no es abordar primero donde está la adherencia, sino que ir de manera distal hacia la proximal. empezar por el ciego y la válvula hidrocecal e ir hacia la parte proximal. El desplazamiento del intestino del asa distal colapsara de manera distal hacia la proximal. Identificación del punto de transición y de la banda obstructiva única. Y luego el paso 5, pasar suavemente por debajo de la banda con la ayuda de las maniobras roma, utilizando el primer dispositivo. O sea, son pasos que mostraron en este artículo para disminuir algunos riesgos o cómo abordar en una cirugía laparoscópica en un caso de obstrucción intestinal por vía hacia adherencia. Este es otro artículo en el cual hay una asociación entre la intervención quirúrgica en la obstrucción adhesiva del intestino delgado y el riesgo de recurrencia. Mencionaron aquí en este artículo que compararon la incidencia de recurrencia de obstrucción intestinal en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico en su primer ingreso a comparación de los pacientes que no recibieron tratamiento quirúrgico. Los que no recibieron tratamiento quirúrgico tenían más recurrencias de presentar obstrucción intestinal. Aquellos que en su primera cirugía tuvieron menos recurrencia. Según el tratamiento quirúrgico del primer episodio de obstrucción intestinal aguda se asocia con una reducción significativa del riesgo de recurrencia. Bueno, esta es la bibliografía utilizada para esta exposición. Y bueno, termino con una frase, mientras hay vida, hay esperanza. Muchas gracias. Gracias, Steve, por la exposición. Te felicito porque has investigado bastante sobre el tema. Ha sido una buena revisión en bibliográficas. Has planteado el problema muy claramente. Y bueno, en serio, de verdad, te felicito. Y vamos a pasar entonces a la discusión. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Muy bien. Muy bueno. Tenemos como invitado a doctor Juan Morales, el cirujano general, el progopista del Hospital de Lima Estevitarte, para que le hago la más calurosa bienvenida. Y podemos empezar entonces con una pregunta inicial. Acá tenemos un dilema entre la presencia del ilio posoperatorio. Estamos hablando de que un paciente ha sido operado. Pongamos el escenario una peritonitis generalizada por una apendicitis aguda, que es lo más común que puede haber. Y puede cursar cuatro días posoperatorio. Ya, cinco días posoperatorio. Entonces, al segundo o tercer día, nos refieren que ha habido presencia de ruidos hidroaéreos. Más o menos entre dos a tres, tres por minuto. El cuarto día, el paciente presenta una distensión, no estaba así, y presenta un vómito. Y el quinto día, la evaluación refiere una distensión mayor, un número de vómitos mayor, dos, y los ruidos hidroaéreos ausentes. El paciente ha sido laparotomizado por una peritonitis generalizada, por una peritonitis aguda. El curso ha sido torpido, podemos decir, porque podemos dar referencia de que al inicio pudo haber cursado con ilio, los ruidos estaban presentes, pero disminuidos en tono y número. Hubo luego un, alcanzó un número determinado de ruidos hidroaéreos presente, no presentaba distensión, no había náuseas ni vómitos, pero que después ha habido una disminución brusca, sustancial del número de ruidos hidroaéreos y una distensión notable. Presencia nuevamente de vómitos, y al quinto día, una ausencia completa del mismo. Puede haber dolor, el dolor puede ser manejable, cuatro sobre diez. Esto no es, no es raro encontrar, sobre todo en pacientes que tienen larga, larga distancia hospitalaria, que han sido operados por una patología probablemente extrema, como una peritonitis generalizada, y que este puede ahondar a que tomemos algunas medidas importantes. Ahí, por ejemplo, siempre va en que los cirujanos son un poco más radicales, es decir, debemos tomar decisiones rápidas para solucionar esto. Y otros que pueden decir, bueno, en la línea conservadora tenemos que esperar, podemos darle chance, qué tiempo y qué, qué tipo y qué tiempo de chance podríamos dar antes de decidir actuar quirúrgicamente. Puede, podemos entrar en esa línea de debate frente a un caso como este que acabo de presentar, en el cual vamos a tener que tomar una decisión, una opinión primero, si darle tiempo y qué y qué debemos hacer, o probablemente estamos frente a un cuadro quirúrgico que necesita ingresar nuevamente. ¿En qué casos? Juan, ¿qué opinas? Muy buenas noches, buenas noches con todos los presentes. Felicitar al doctor Steve por la exposición bastante enriquecedora. Y bueno, obstrucción intestinal versus hilooperatorio, hilo posoperatorio, algo que se hace frecuente en casos complicados, como menciona usted, sobre todo en esas peritonitis que llevan días en casa y que pueden ser comunes en pacientes sobre todo inmunosuprimidos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes diabéticos que suelen hacer manifestaciones atípicas, ¿no? Con síntomas tardíos. Y creo que en este sentido menos es más, ¿no? O sea, todo obstrucción intestinal va a tener signos y síntomas que nos van a orientar hacia su diagnóstico, como ya lo ha explicado el ponente, y identificarlos durante la anagnesis y durante el examen físico va a ser crucial para poder decidir y poder tomar una, este, un manejo certero. En cuanto al tiempo, si ya tenemos un paciente, ¿no? Que ha sido posoperado, estamos ante una laparotomía que ya de por sí, al ser una cirugía abierta, implica un mayor, un mayor, este, deterioro, un mayor catabolismo por parte del paciente, una mayor respuesta inflamatoria. Entonces, eso condiciona junto a la manipulación de las asas intestinales, va a condicionar obviamente una serie de sucesos más cruentos que van a detener prácticamente pues la peristalsis del intestino. Lo que menciona la guía de Bologna es que el tratamiento conservador, o sea, tanto la fluidoterapia como el manejo con sondas, no debe durar más de 72 horas, ¿no? Y debe ser seriada la evaluación con, la evaluación del medio interno, ya sea en base al hemograma como a los electrolitos. Ahora hay que tener cuidado, obviamente, con el tema del manejo de fluidos. Aquí es importante manejar el balance hidroelectrolítico porque no solamente podemos, este, encharcar al paciente, ¿no? Pero también podemos condicionar a que haya un problema en el medio interno a nivel renal. Entonces, el tiempo es crucial. Tendríamos que considerar las 72 horas como punto de corte si entre ese periodo, ¿no? Las 72 horas en adelante no ha funcionado el manejo conservador, o sea, sigue el paciente con un alto gasto por la sonda nasogástrica, con características pues biliosas, poesas hasta por racias, la distensión es evidente, el hemograma empieza a mostrar la eucocitosis, desviación a la izquierda, o ¿por qué no? Si está siendo evaluado también con un ADA, empezamos a evidenciar que se eleva el lactato, lo cual nos muestra ya, pues, presencia de anaerobios, entonces, de forma indirecta, entonces, estamos ante un cuadro que no puede esperar más, ¿no? Que tenemos que ingresar a sala de operaciones y tratar de solucionar el problema, ¿no? Entonces, es crucial no sobrepasar esas 72 horas, no solamente por el deterioro del medio interno del paciente, sino también porque se pueden ir formando adherencias cada vez más cruentas que nos pueden condicionar a lesiones inadvertidas al momento de realizar el procedimiento. No se le escucha, doctor Medrano, su... Ahí está. Gracias, Juan. Este tema que nos atrae esta noche justo es, podríamos también titularlo en el límite de la decisión, porque es algo que nos puede poner en una duda. Tenemos que entrar a sala por este paciente que, primero, el tiempo, tenemos un factor tiempo que podemos rescatarlo. Las guías son guías justamente que nos pueden conducir, nos pueden dar una opinión para poder luego tomar una decisión, y la decisión es personalizada de acuerdo al caso. Entonces, sí, el tiempo puede valer 72 horas, para mí siempre los famosos tres días se aplican en varias partes de la cirugía, y esas 72 horas son cruciales. Aún la pregunta, por ejemplo, de un reciente, puede ser, ¿debo respetar las 72 horas? O sea, decir, ¿debo esperar todo lo posible hasta que cumpla 72 horas? ¿O podría, en el transcurso de las 72 horas, tomar alguna decisión quirúrgica? En caso pueda haber alguna señal que me diga, bueno, vamos, esto ya no puede aguantar más. Entonces, sí, o sea, puede haber señales en las cuales pueden adelantar esa decisión y volver nuevamente a revaluar al paciente, porque la revaluación acá es constante. Ya nos dijo Steve, por ejemplo, que la evaluación tiene que ser constante, es decir, tiene que verse esa práctica de la enzimología. Porque si me evaluas al paciente, puedes tener un paciente, puedes tener un caso en el cual se hereda de guardia en guardia, y obviamente muchas veces dicen, sí, hidratándolo, sí, hidratando antibiótico, y no han vuelto a revaluar íntegramente al caso, como para poder decir, bueno, estamos frente a un caso que ya no se puede resolver, o esto podemos seguir dando la chance. Entonces, la evaluación constante yo creo que debe ser un principio fundamental en un paciente posopergado, porque puede entrar en un hilo que pues obviamente es evidente que va a entrar, pero que en qué momento este hilo se puede transformar en prolongado, o puede entrar en un cuadro destructivo por vías y adherencias, que es lo más común de nosotros, son por vías y adherencias. Nos dijo Steve, por ejemplo, que el diagnóstico es clínico, más la evidencia, y nos planteó un tema, cuatro tiempo, cuatro días. En cuanto a hilo posoperatorio, he leído que podría prolongarse hasta el quinto día, ¿no? Hace el quinto día. Significa que podríamos esperar cinco días de repente, y estamos hablando de una línea continua de hilo, es decir, nubios hidroaéreos, disminuidos en tono y número, pero que en algún momento puede haber silencio, si existiera un silencio completo, además de la clínica, nuevamente, la evaluación clínica y seguimiento del mismo, con distensión, con cuadro, obviamente, sino traumatológico de destrucción, tenemos que volver a revolver bien al paciente, y ahí apoyarnos de repente en alguna, alguna imagen más que nos podría tomar en cuenta, ¿no? Para poder, este, estimar, aparte de su parte laboratorial, ¿no? Porque también podría haber un desequilibrio laboratorial que podría estar induciendo en hilo. Muy bien dicho también, Juan, cuando refieres acerca de que, bueno, la fluidoterapia es algo que nos puede de repente conducir a grabar más el cuadro. Eh, un cuadro obstructivo como el trauma, por ejemplo, este, cometemos la equivocación de que, bueno, vamos a hidratarlo y le chorreamos bastante. No medimos eso. Aquí creo que el balance es importante también, un principio fundamental, aparte de revaluar al paciente constantemente, es tener mucho cuidado en la fluidoterapia, porque podemos sobreagregar a nuestro paciente una noxa más. No es chorrearle el cloruro, sino que hay que ver el balance, porque eso también puede estar tanto alterado que puede estar influenciando o bien en un hilo o bien de repente en un cuadro obstructivo, mal tratado, ¿no? ¿Qué opinas? Hay que comentar también que existe la presencia de translocación bacteriana durante todo ese proceso, ¿no? Y esta translocación va a ser un indicativo de que ya están evidenciándose en microperforaciones intestinales, ¿no? Y eso es lo que facilita el paso, pues, de la diseminación prácticamente hacia la zona extraluminal de las bacterias propias del intestino. Entonces, eso no solamente se ve evidenciado en la distensión y en la elevación del lactato, sino también en el aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, estamos ante un círculo vicioso, aumento de lactato, ¿no? Este, el mal manejo que a veces podemos, bueno, siendo mea culpa, a veces, a quien no ha manejado a veces un poco, vamos a decirlo así, a veces imprudente, la fluidoterapia sin el balance, ¿no? A veces en la emergencia entre uno que otro paciente nos descuidamos quizá en ese aspecto y este, no medimos cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para medir la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, se hace un círculo vicioso entre hiperlactacidemia, un cuadro obstructivo y como consecuencia de esto aumenta la presión intraabdominal, generando un síndrome compartimental y ya de por sí ahí el contexto, pues, se vuelve mucho más atroz, ¿no? Entonces, hay un mayor deterioro en el paciente. Entonces, hay que valorar no solamente el medio interno, sino también las características clínicas. En cuanto a los exámenes auxiliares, bueno, como siempre le comento a los residentes, a los internos son eso, ¿no? Auxiliares, ¿no? Porque a veces los mismos marcadores inflamatorios pueden elevarse ante cualquier otra circunstancia, entre cualquier otra causa. En algún momento se hablaba en la exposición acerca de la radiografía de abdomen de pie, ¿no? Los signos clásicos en ese examen auxiliar, como son el borramiento del SOAS, ¿no? El atrapamiento aéreo con distensión de asas y también se habla, pues, de la ausencia de gas en el intestino, en el intestino grueso, ¿no? Se habla de esa triada que nos orienta a una posibilidad de obstrucción a nivel de asa delgada. Por otro lado, la tomografía suele también ser útil, pero hay que tener en cuenta que en algún momento, en algún momento, en la literatura, pues, plantea de que se puede utilizar el contraste hidrosoluble, ¿no? Y se valora la presencia de pasaje o no de dicho contraste por todo el intestino, ¿no? Sobre todo en el intestino delgado. Y nos permite determinar si hay una obstrucción mecánica o no. Entonces, no es algo que, bueno, en la práctica diaria, la mayoría de hospitales tengan la oportunidad de realizar, pero está descrito, ¿no? Y en pacientes hemodinámicamente estables, pues, es de mucha ayuda, sobre todo para determinar si estamos ante un hilo posoperatorio prolongado, o ante una verdadera obstrucción intestinal, ¿no? O sea, una verdadera causa mecánica que merite ingresar nuevamente a sala de operaciones. Sí, mira, que tocaste el tema también de radiografías, ¿no? Eh, si bien creo que la guía de Boloña no, no, no pone la radiografía, eh, simple, como quizás se legó el estándar para el diagnóstico de un cuadro de obstrucción intestinal por glía de adherencias, que es lo más frecuente, sino que contrapone a la tomografía e incluso, como bien dices, el uso del contraste oral hidrosolubre justamente para que en caso de pacientes que no tengan necesidad de una cirugía inmediata, se pueda realizar ello, ¿no? Eh, y el contraste que pueda llegar incluso al colon puede indicarnos que, bueno, probablemente se haya resuelto el cuadro conclusivo que que estaba manifestándose en el paciente. Eh, pero sin embargo, también tenemos que, como todo en cirugía, aterrizar en la realidad, que no todos los centros hospitalarios podemos contar con una tomografía. Algunos cirujanos vemos como que en estos cuadros de solución intestinal, tomografía, podría ser un gasto de más, si la clásica radiografía nos puede llevar ya y conducir además de la clínica a diagnosticar o acercarnos a ese diagnóstico del cursivo intestinal, así que podremos considerar en todo caso la tomografía como el elemento para poder, además de tener el diagnóstico de oclusión intestinal o su oclusión intestinal, probablemente habría adherencia hacia un paciente posoperado, ver otras causas, ¿no? Otras causas distintas que podrían además añadirse a ello, así como unos cuadros tumorales de masa u otro, otro cuadro cultivo más complejo. Entonces, la radiografía sí, pues, no tiene que llevar a esa necesidad de interpretación. Eh, yo platico siempre que la radiografía, una radiografía, una buena radiografía simple, de pie y de cúbito, que tiene que ser las dos incidencias y bien tomadas, nos ha ayudado bastante. Eso ha unado a la clínica. Para diferenciar un ilio de un grado exclusivo intestinal mecánico por brillas de herencia, que es lo más común, el ilio nos debe llevar a esas imágenes como que el gas puede ser repartido, ¿no? En todas las asas intestinales del gas y que en la ampolla rectal, vamos a ver del colon, y en la ampolla rectal puede haber presencia de burbuja de gas. Si hay aire en la ampolla rectal, nos decían, y además aire repartido en intestino delgado, entonces estamos frente probablemente a un ilio. Y si me digo probablemente, porque para mí, en cirugía, muchas cosas son relativas. Y cuando hay ausencia de gas en la ampolla rectal y hay presencia de esos, como mencionó, este, nuestro gran amigo Steve, signo radiológico como pila de monedas, puede haber este conteo de, conteo de perlas, por ejemplo, también, y otros signos también como, este, niveles hidroaéreos. Entonces, estamos muy probablemente también frente a un cuadro cursivo por vía de herencia, ¿no? Solución mecánica, que puede ser muchas veces o parcial o completa. Eso para la interpretación de la radiografía y para el papel de la tomografía. Si bien, pues, estamos hablando de otros niveles del globo terráqueo en el cual consiguieran la tomografía con algor estándar y que, pues, también nos manifiesta mucha ayuda, porque la interpretación de la misma, de una imagen tan compleja como ella, o como podría ser también una resonancia, bien interpretado es útil, pero una tomografía que puede ser una maravillosidad para poder hacer un diagnóstico, pero mal interpretado, mal usado, podría ser, más bien, todo lo contrario, ser un arma en contra nuestra, en contra del cirujano. Podría, este, aparecer eso. El uso de la sonda nasogástrica. Otra cosa, por ejemplo, que se nos olvida mucho en la, en el manejo inicial. El uso de la sonda nasogástrica es mandatoria, podemos decir, pero dicen, la sonda nasogástrica me, 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 me podrá resolver el cuadro oclusivo intestinal o no. La sonda nasogástrica no es usada para poder resolver el cuadro intestinal, sino para darle un método paliativo, es decir, digamos, o mal llamado paliativo, porque podría ayudarnos, seguramente, la descompresión gástrica, de hecho, no te vas a ver el cuadro oclusivo, o que podría estar ocasionando por esto estar mucho más abajo, y sobre todo dicen, si es una sonda, por ejemplo, naso enterar, sería de mucha más utilidad, porque dentro de los cuatro principios de manejo del hirio, está también lo que es el soporte nutricional, que eso tiene que darse, ¿no? Además del manejo de dolor y la hidratación. En cuanto al tema del manejo nutricional, bueno, ¿cuántos no nos hemos formado en la residencia, cuando hacíamos las laparotomías, o entrábamos a pacientes con cuadros complicados de peritonitis, y se movilizaba, se hacía gran movilización de asas, o se tenía que hacer lavados profusos, ¿no?, para evitar accesos residuales, y escuchábamos el típico NPO por tres días, NPO por más de 48 horas, porque se hacía quizá por ahí alguna rafía, o para tratar de, entre comillas, evitar un hirio prolongado, pero lo prolongábamos aún más, ¿no? En ese contexto, ya hay metanálisis, ¿no?, desde el 2018, tanto de ESPEN como de ASPEN, que mencionan que, muy aparte de lo mencionado en el protocolo ERAS, sobre la alimentación precoz, dan prioridad, no solo a la nutrición enteral, sino a la transpilórica, ¿no?, para iniciar entre las 6 a 12 horas de posoperatorio inmediato, la nutrición trófica. En este contexto, lo que mencionan los estudios es que valoran la PCR para diferenciar si es que el paciente se encuentra en una fase crítica, o sea, una fase aguda, y una fase de convalescencia. Mencionan un punto de corte que es la PCR en 100, ¿no? Por debajo, por debajo de 100 de PCR, estamos ante una fase de convalescencia en donde podemos dar todos los requerimientos nutricionales al paciente. Por encima de 100, estamos ante una fase crítica quirúrgica que amerita solamente nutrición trófica y los mínimos requerimientos posibles para no prolongar el hilo al cual ya estaría expuesto el paciente. Entonces, siempre mencionan en estos estudios que entre la nutrición parenteral y nutrición enteral, obviamente se prefiere la enteral y de preferencia la transpilónica, ¿no? O sea, valoran el uso de la sonda naso y ayunar. Sí, excelente. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Si hubiera algún, para hacer antes de alguna pausa, si hubiera algún comentario, alguna experiencia por relatar, alguna pregunta, lo pueden hacer ahora, a alguien su micrófono, o Steve, de repente, quieres comentar, preguntar, no sé. Buenas noches. Si os podían dar la palabra. ¿Qué tal? Soy el doctor Apasa, cirujano de acá del hospital Iquitos. Una consulta, no sé si tendrán experiencia o no sé, en cuanto a la terapia antihilio, utilizamos la lexometasona, 8 miligramos, la metrocopanida, y a veces le agregamos biocina. Nosotros hemos estado utilizando bastante esto, nos ha ido muy bien. No sé cómo, si ustedes ya tienen otra experiencia, quisiera algunos comentarios, ¿no? ¿Qué tal, cole? Muy buenas noches. Un gusto. Gracias por la, gracias por el aporte. Bueno, en lo personal, en lo que hemos, en la experiencia que tenemos en el hospital, en cuanto al uso de escopolamina junto con la metoclopramida, bueno, la metoclopramida actúa no solamente como un antiemético, sabemos que también como un procinético, ¿no? Se aumenta la peristalsis, mientras que la escopolamina, por los efectos que tiene a nivel del dolor cólico, en algunos casos disminuye esta peristalsis. Entonces, hacen una contraparte, y eso, o sea, una contraparte, una acción inhibitoria, una interacción una con otra, ¿no? En los casos que hemos utilizado ambos elementos en el paciente, en la mayoría hemos agravado más el dolor cólico y por lo tanto, hay, han tenido una evolución tórpida, ¿no? Con corticoides no hemos tenido, bueno, no, no, no manejamos a los pacientes en lo personal con corticoides, pero hemos usado más el tema de la metoclopramida sin asociarlo a la escopolamina. Ahora, existen también algunos elementos de barrera, que se mencionan así en la literatura, como que durante las cirugías abiertas o laparoscópicas se pueden utilizar para, entre comillas, disminuir la incidencia de bridas posoperatorias, como por ejemplo la carboximetilcelulosa, ¿no? El famoso Warnix, que, bueno, no lo tenemos en el hospital, pero que está descrito, ¿no? En algún momento, durante mi formación en la residencia, lo utilicé. En lo personal, uno que otro caso de todos los que utilizamos, este, tuvieron igual, en operaciones siguientes, presencia de bridas y adherencias, ¿no? O sea, no, no hubo una contraparte en ese sentido, pero sobre todo utilizamos la metoclopramida como procinético, no solemos combinarlo con escopolamina. Excelente. Eh, lo más que toda la combinación que hacíamos nosotros acá en los hospitales, de exametasona, le poníamos máximo tres días, ocho miligramos, dependiendo, ¿no? Si el primer día ya el paciente iba mejor, lo retiraba inmediatamente, ¿no? Eh, hacíamos la terapia antihilio con de exametasona ocho miligramos, le agregamos metoclopramida, veinte miligramos también, cada ocho horas, en volutrol. Eh, no sé, no, no va muy bien con los pacientes que tienen hilo, incluso en algunos pacientes con obstrucción de de menos horas, hemos tenido, ¿no? Éxito, no sé por el momento, ¿no? Eh, otra cosa, lo que tú agregabas, eh, el uso de Warner, muy bueno, ¿no? Pero muchos no tenemos en hospital en la mano. Otra cosa que yo vi en los estudios que también utilizaban la poligelina, o también corticoide, en un momento, antes de cerrar, eh, derrociábamos al, en este caso, los intestinos, y, y la verdad, eh, por ejemplo, en una restitución que hicimos de un paciente, eh, hemos comprobado que, que no hay muchas adherencias, como en casos que no se les ha colocado, ¿no? Quizás, eh, pudiera aportar, ¿no? Eso, porque si hay estudios que se le puede echar algún elemento para que no cree, eh, las adherencias, ¿no? Que muchas veces, al volver a intervenir al paciente, es muy trabajoso. Bien, muchas, bueno, muchas gracias, muchas gracias por los aportes y por compartir la experiencia, eh, para, para el manejo de estos pacientes. Un comentario nada más. Sí, hay algunos, hay estudios acerca de lo que es el uso de la dexametasona y además la metodromida y que se enfocan, por ejemplo, al cuadro oclusivo intestinal maligno no quirúrgico, que por ahí estaba yo revisando algo, en el cual la sintomatología de estos pacientes, este, decrece, una vez con el uso de, de estas combinaciones de medicamentos y, por lo tanto, aliviando la sintomatología en este, en este periodo de hilio, pues, entonces, este, se ve esos buenos resultados. Eh, eso es lo que puede aportar, pero personalmente, igual, coincido con el doctor Juan Morales en toda mi residencia, acá en Lima, ejemplo, en el hospital Hipólito Unano, y eso ya hace como dieciséis años atrás, y ahora en el hospital de Lima Este, eh, claro, no, no hemos hecho uso de, 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 arsenal de medicamentos que nos mencionaste. Mas y lo de la metodromida, sí, pues, eh, el uso de la nutrición enteral temprana, eh, el uso de las ondas naso enterales, por ejemplo, eh, ahora, con respecto a las barreras, este, para evitar las, a las adherencias, eh, en algún congreso, vi que no, que generalmente no lo llegan a usar. Eh, sí, o sea, ya lo que han podido usarlo, eh, han visto, obviamente, relativamente, eh, de buenos resultados, pero como que no, no, no hay, digamos, eh, o no han tenido una experiencia más larga para poder definir si es que resultaba bien o no, ¿no? Así el precio, obviamente, sí, sí, y habría que considerarlo también. Así que el uso no es tan diseminado con respecto al uso de las barreras, que que fundamentalmente y teóricamente funcionan. Eh, eso para poder comentar. Sí, otro comentario. Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jerónimo? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches con todos los presentes, este, soy Jerónimo Cano, este, reciente de el tercer año acá del hospital Carrión. Gracias. Doc, bueno, primeramente, felicitarlo por estas actividades. Mira que esta es una patología, este, un poco, eh, podríamos decir, es como para residente, para que tome una decisión para residente, ¿no? O sea, nos hacen interconsultas, ¿no? Y nos dicen, pues, ¿sabes qué? Tenemos un paciente para descartar a osteosina intestinal. De frente te ponen en las interconsultas, este, o te ponen el famoso término suboclusión, o te ponen, este, y te ponen, ¿no? Cuenta con radiografía de abdomen con niveles hidroeléctricos. Entonces, ya las interconsultas de medicina te predisponen a que, pues, te dicen, no, mira, que es una absorción intestinal. Es quirúrgica, ¿no? Es quirúrgica, ¿no? Es quirúrgica. Sí, pues, cuando esté quirúrgica. Tú vas, nosotros vamos, como residentes vamos, y vemos la radiografía y decimos, pues, ¿no parece? Bueno, si tiene niveles, empezamos a utilizar nuestra, nuestros conocimientos. Pero sucede que este paciente, pues, está hospitalizado, ¿no? Y por un tema médico, de repente, es un paciente que entra por una neumonía, ya está como un mes ahí, etcétera, y pues, y vas a la evaluación en el abdomen, distendido. Efectivamente, pues, está distendido, y todavía te ponen en la evaluación clínica, este, a ver, ¿y cómo está el ingreso? Abdomen normal, no había distensión, y yo, maravilla, que después, a dos días antes, ya empiezan a poner, ¿no? Este, se evidencia distensión abdominal, y, pues, dicen, no, entonces, no, esta es una obstrucción mecánica, pues, interculta cirugía. Vamos, evaluamos. El paciente ingresó por otra patología. Por otra patología. La hospitalización, y acción esticular, aparentemente oclusivo, y dice, no, hay que, hay que, tiene que operar. Sí. O sea, eso es frecuente, es demasiado frecuente, entonces, no como, como cirujano, entonces, empieza a determinar, ¿es obstrucción? O es un hílico. Ahora hay que tener mucho, este, la definición de términos, ¿no? Está bien lo que es hilo posoperatorio. Ya sabemos que es un antecedente quirúrgico, este, una debida, este, manipulación excesiva del tracto de gas intestinal. Pero también tenemos otro tipo de hilios, ¿no? Eh, si viene a ser todo el hilo metabólico, vamos a ver cómo está su haga. Ah, tipo calémico, tipo calcémico, tipo natrémico, pues, es un hilo metabólico. O también puede ser, este, un hilo inflamatorio, pues, si, si, si el paciente tiene una pancreatitis aguda, o, o, este, abscesos, etcétera, pues, también sirve un hilo inflamatorio. O de repente puede ser un hilo de reflejo, pues, hay pacientes que están postrados, pues, un hilo neurogénico, entonces, y presenta doloros abdominales, presentan cólicos, ese tipo de pacientes, o tienen lecciones de la hormonal, ¿me entienden? Entonces, y ocurre una distensión, este, abdominal. O de repente este paciente, pues, es, este, es psiquiátrico, ¿no? Eso nos ha pasado. Este, utiliza bastantes, este, antidepresivos, este, anticolinérgicos, opioides, yo qué sé, antidepresivos tricíclicos, etcétera. Entonces, pues, o, o, bueno, o simplemente la, el proceso escéptico, ¿no? El proceso escéptico de un paciente, ya sea por una neumonía, o otra sepsis, también me produce ese tipo de hilo, hilo por enfermedades sistémicas. Entonces, ahí viene, pues, la, la, la capacidad de distracción de ya de, de nosotros. Entonces, es un hilo, este, es una obstrucción, o es un hilo de qué tipo? Buscamos el antecedente quirúrgico primeramente, lo sabemos, no hay antecedente quirúrgico. Entonces, ahí viene la parte clínica, de evaluación, buscar signos peritoneales, o ahí viene también la parte radiológica, pues, si bien es cierto, dijo Steven, ahí, no, efectivamente, un hilo, este, este, puede ser, ¿no? En relación a obstrucción, pues, hay dilatación difusa de asas delgadas, puede haber niveles hidroaéreos, pues, puede ser, también hay un signo radiológico que sean, pues, horizontales, en cambio, lo, lo que es un hilo obstructivo, este, hilo, este, niveles se lo dicen escalera, y nos vemos, este, también, este, signos. Entonces, este, y ahí viene la, la terapia. Le dejo zona nasogástrica, ¿qué tipo de hilo es? Bueno, por lo general, así, bueno, colocación de zona nasogástrica, y ahí viene, pues, este, solicitemos, este, una tomografía. Pues, la tomografía, le tenemos la tomografía, y no encontramos, claro, en mi hospital tenemos eso, ¿no? No encontramos. Pero antes de una tomografía, obviamente, tenemos que tener una diserción clínica, ¿no? Esto me parece que es un, no es un hilo, no tiene causa obstructiva, pero no nos quedamos ahí, si bien es cierto, le ponemos, no, no, poner ahí, no amerita con eso, no, no es quirúrgico, es como decir, pues, va a ser distendido, y el clínico, obviamente, te va a insistir, te va a decir, en la guardia noche, te va a poner paciente con suboclusión en su intestinal. Tú le pones, no, clínicamente, no amerita, no es quirúrgico, en la siguiente guardia te va a volver, te va a seguir insistiendo. Entonces, ahí viene lo que son los temas, ya, la, la remunitomografía, ¿no? Para buscar un punto de stop. Bueno, ¿qué es lo que generalmente hacemos, no? Buscar una masa por ahí. La cual, por lo general, no encontramos, no encontramos. Entonces, ahí viene lo que es el manejo, ¿no? Es el manejo que sugieren, o que solicitamos, pues, este, procinéticos, ¿no? O hidratación, procinéticos, este, bueno, ¿por qué no podemos incluso hasta dejamos supositorios sin glicerina o laxantes suaves? Con la ansiedad de que, pues, este hilo, o obviamente no vamos a pedir movilización del paciente, que pues, ese paciente no se puede mover, pero ahí definimos. Eh, respecto al hilo posoperatorio de mi doc, también hemos visto, ¿no? Eh, o pero, o sea, un hilo posoperatorio, entramos a una peritonitis generalizada. El paciente, pues, este, a los dos, tres días, empieza a subir distensión, empieza a desaturar, y viene la confusión, distensión, desaturación, ¿se habrá abierto? ¿Habrá uno de una distensión o una perforación? Estamos en esa, en esa, en ese limbo. Pues, damos cuenta que no, no, no es un hilo posoperatorio, hilo posoperatorio. ¿Entro o no entro? ¿Habrá formación de herencias tempranas? Pues, si está descrito, ¿no? Las herencias tempranas, es un poco de tiempo, siete, diez días. ¿Vale la pena volver a ingresarlo? ¿Por qué medio ingresamos? La peroscópica. Un círculo de obstrucción, obstrucción, obstrucción. Sí, círculo de obstrucción. Eso pasa, eso pasa, eso pasa frecuentemente hasta que, pues, hasta que, pues, también, ¿no? Entonces, definimos que es un hilo posoperatorio. Entonces, nosotros en el hospital, pues, dijimos, de mí eso no es quirúrgico, ya ha sido operado. No hay, no, es, la verdad, no está peritónico, en la clínica es muy importante. Creo que es muy importante. Entonces, este, y decidimos, pues, colocarle, pues, este, suposterior y glicerina, le colocamos nosotros, ¿no? Y sugerimos, este, procinético, suposterior y glicerina, y definimos el cuadro. Es más que todo, este, es ello lo que nos está pasando, y para residente, para residente, sobre todo para residente de cirugía, este, es muy frecuente, muy confuso. Ya se nos ha hecho un poco difícil manejar, es más, más fácil, creo que diagnosticar una obstrucción intestinal que un hilo. Más, 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 está obstruido, perfecto, tiene toda la clínica obstruido, pero un hilo como que no estamos en hilo, puede ser, no puede ser, si está obstruyendo, yo qué sé, no sé, más que todo un comentario quería hacer respecto al, al suceso diario que nos sucede a nosotros como residentes. Gracias, 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 sí, gracias, excelente reflexión con respecto a este, este, esta zona, esta zona limítrofe, ¿no? Entre el linio y la obstrucción que te agarra de madrugada y que el clínico te dice es quirúrgico y ya te lo quiere depositar en la, en el tópico de cirugía y te dice, pues, tiene la placa, hay obstrucción porque para ellos, la placa ya es una prueba contundente de que estamos frente a un cuadro oclusivo porque le encontró un nivel hidroaéreo, dos niveles hidroaéreos y te dice, y te lo, y nos pone, esto ya debe ser operable, ya, y ya zafa del asunto, ¿no? Y nosotros tenemos que encontrar, eh, investigando, como ya bien has relatado, hay una investigación completa del caso, existe también una alta sospecha de que podría ser uno o lo otro, te planteaste diagnósticos diferenciales también con respecto al mismo, los tipos de híbrido también que pensaste, buscaste causas muy probables y fuiste descartando uno y otro, te apoyaste en la parte laboratorial, tenías la imagen que también tenías que apoyar, decir, encontraste y buscaste todos los elementos necesarios para armar ese rompecabezas y decir, bueno, ¿de qué estamos tratando, de qué está tratándose este caso y qué más probablemente puede ser? La radiografía, nos va descartando algo, la tomografía para buscar algunas otras causas distintas y, obviamente, si no tenemos tomografía, bueno, radiografía, tu ecografía también, algo que también se nos está pasando es que, y hemos tenido casos, el paciente distendido, mucho tiempo, mucho tiempo de repente postado en hospitalización, es el tacto rectal, porque hasta nos hemos encontrado con que el asunto era el fecaloma y el paciente estaba casi ya a punto de ser abierto en sala de operaciones, o ya estaba yendo hacia sala de operaciones y, y al final, por ahí a alguien se le ocurrió, bueno, le pusimos un enema y ya se resolvió el cuadro sustitivo, doctor, ¿no? Y entonces era eso, o alguien se ocurrió, tacto rectal, la ampolla estaba ocupada, ahora sí ya se resolvió y estábamos ya en preparatorias, ¿sá?, de quirúrgico, puede haber pasados también, ¿no? Entonces, en el examen físico, el tacto rectal es algo que el reciente no debe faltar, ¿no? Porque podría también haber ese asunto allí, aparte de la interpretación laboratorial y todo eso. Ejemplo, también hemos tenido pacientes hospitalizados, medicina, y nos hacen después de algunos, y pacientes encima posoperados hace 20 días, pero que ingresan por otra patología, así que el médico internista puede decir, bueno, este problema arranca de la operación más, este, más reciente, la de hace 20 días, y dicen, eso debe ser un cuadro sustitivo porque el paciente ha sido posoperado, ese es un paciente, esto es quirúrgico, es, porque tiene ya la cicatriz, ya lo catalogan de esa manera. Y el paciente lo que está haciendo, y fue operado otra cosa, es que en el, en su instancia hospitalaria hace un cuadro de penicitis aguda, ¿no? Y tenemos que, igual, investigar el caso y ir disociando esos elementos como naos, o sea, vómitos, si ha habido cronología de emulsión o no, tomar acto laboratorial, que a veces puede haber confusión, porque el laboratorio puede estar alterado por otra patología, pero acá también está alterado por el cuadro penicular. Es decir, esas apendicitis que pueden aparecer en la, en la estancia hospitalaria y que nos pueden hacer confundir. Ahora, hay una radiografía, bueno, niveles en fósilaca derecha. Esas, esas, esas imágenes de niveles en fósilaca derecha siempre, y con el uso de radiografía, este, nos ha llevado a pensar que podría estar también, este, estamos frente a ello. Si bien la radiografía puede no ser tan, este, fehaciente, está tan específica, ¿no? Quizás sensible, sí, este, frente a otros estudios de mayor, este, complejidad, pero esas imágenes en fósilaca derecha con la sospecha y el dolor, sí, nos llevan a pensar también ahí. Es decir, proponemos también cuadro penicular. Definitivamente, si queremos hacer más exquisito de una tomografía. Esos, esos bemoles que aparecen durante la hospitalización, como bien dice Jerónimo, nos lleva a estar así, tanto en que puede ser un hilio, puede ser un cuadro sustitivo. El cuadro sustitivo creo que no hay mucho que decir, porque tienen las imágenes en laboratorio, esto ya es solamente basa al diagnóstico y sobre todo la resolución del mismo, pero en el hilio es un espacio en el cual tenemos que pisar bien delicadamente antes de poder decidir un acto operatorio que podría cambiarle pronóstico al paciente, ¿no? Y podría ser incluso hasta innecesario. Entonces, en el hilio requiere mayor sensibilidad quirúrgica o exquisitez en el momento de la evaluación y diagnóstico, creo yo. ¿No? La multidisciplinaria, el acto de multidisciplinario, como en algún momento nos mencionó en el manejo de estos cuadros entre el nutricionista, el anestesiólogo, el cirujano, pues es bien cierto, ¿no? Porque eso ya es como una regla en los actos quirúrgicos actuales. Es una cuestión de equipo, ¿no? Así que tenemos que más de una especialidad intervenir. Si hubiera, hay residentes también, ¿no? Aparte de otros residentes de mi hospital que también participan aquí, así que si hubiera algún comentario, ya que ellos han visto también estos cuadros. Pudieran opinar. Bueno, Steve, ¿tienes alguna pregunta? No, doctor, este, para complementar lo que mencionó el doctor, ¿no? De cómo diferenciar esto cuando nos llega a las interconsultas. Bueno, hace poco me tocó, pues, en una guardia también, en el cual, este, nos hicieron una interconsulta en medicina, un paciente de adulto mayor, en el cual refería a ausencia de deposiciones, distensión abdominal marcada, el paciente con dolor a la palpación superficial. Entonces, este, llega la, llega la emergencia de nosotros, este, interconsulta con medicina, de medicina, en el cual, este, bueno, le hicimos en ese momento un tacto rectal al paciente, y, bueno, el paciente se desobstruyó ahí mismo porque empezó a salir las deposiciones, ¿no? Y él bajó la distensión, calmó el dolor, y básicamente era eso. Entonces, no le habían hecho, no le habían realizado un tacto rectal en medicina. Faltaba eso nada más. Entonces, se resolvió el cuadro y respondimos la interconsulta y eso era todo. Entonces, nos mostraron la placa y todo, y era un simple tacto rectal y se resolvió el cuadro clínico. Eso me llegó en la, en una de las guardias nocturnas, ¿no? Con, con el diagnóstico, como dice el doctor, de su oclusión intestinal, a descartar, por su servicio, un cuadro de abdomen enabuelo quirúrgico. Sí, así es, Steve. Eso, eso pasa y generalmente sí me he dado cuenta que nuestras interconsulta, nuestros interconsultantes de medicina a veces obvian ese, ese aspecto de un buen examen físico, ¿no? Y, este, se orientan mucho más a lo que diga la placa o la imagen, una tomografía sobre todo, a la cual prácticamente esperan que el diagnóstico les dé. Y se les arroja un diagnóstico que no hay, de repente, una correspondencia clínico, o sea, no hay esa correspondencia clínico-radiológica, entonces, igual, no presentan si la imagen o la ecografía tiene una imagen sospechosa, ya para ellos es suficiente y contundente, ¿no? Y es ahí donde el aspecto del cirujano o del residente de cirugía tenga que dirimir entre que esto de acá realmente lo es, obviamente no lo es, y el manejo para el cual se podría proponer, ¿no? Y medicina con reticencia dice, bueno, pero seguimos pensando que es quirúrgico, le estás pidiendo más estudio, más examen, estás prolongando más bien, ¿no? Entonces, este, su sustancia decida de una vez, muchas veces, realmente la función de uno es tener los elementos, numerosos elementos, los suficientes elementos y significativos elementos, ¿no? Que pueden ser laboratoriales, imaginológicos o clínicos, que nos puedan conducir a tomar una decisión, lo más cercana a la realidad, y por lo menos plantearse más de cinco diagnósticos fidenciales, mínimo cinco, dentro de, que tenemos que estar pensando en ello. Si, siempre le digo de reciente, o sea, si tenemos una imagen monocular de solamente veo esto, un solo diagnóstico, dos diagnósticos y no salgo del mismo, podemos llegar a cometer un error, porque estamos hablando de sesgando nuestra propia observación y nuestra propia posibilidad diagnóstica, tenemos que tener más de uno, dos o tres diagnósticos diferenciales, muy probables, para poder jugar con ellos y de repente, pues, obviamente plantear todo el aspecto quizás de llegar a un diagnóstico lo más cercano posible, ¿no? Entonces, eso es una buena recomendación. Bien, bueno, Juan, no sé si tienes algo más que comentarnos. Sí, bueno, toda la razón, doctor, generalmente, si no tenemos todo un pool de diagnósticos diferenciales, ¿no? Y esto sobre todo para los residentes, ¿no? Todos en algún momento hemos sido residentes y, bueno, sé que a veces el tiempo, el tiempo demanda distribuirse entre una y otra actividad, pero creo que si solamente buscamos lo que sabemos, entonces podemos incurrir en error. A lo que hoy es que si no leemos, no indagamos, no tratamos de nutrirnos a diario con todas las patologías que pueden estar presentes en nuestro acto quirúrgico, entonces no sabemos lo que vamos a buscar. Por lo tanto, siempre imperativo, ¿no? Mantener el hábito de la lectura, porque al final siento que tres años en la residencia se pueden quedar cortos y no los aprovechamos al máximo. Y siempre la obstrucción intestinal y el hígado en sí es un tema bastante interesante porque nos comprueba lo que, bueno, en algunas ocasiones, la repito, los residentes, no se trata solamente de operaría, porque nos demanda estudiar tanto el prequirúrgico, ¿no? Indagando las posibles causas de una supuesta obstrucción, como el postoperatorio, porque si solamente nos basamos en el acto operatorio y no hacemos un seguimiento adecuado, no evaluamos el medio interno del paciente y el paciente en sí como un todo, tanto el aspecto quirúrgico como las comorbilidades que pueda tener. Se nos van a escapar varios detalles que van a ser al final, pues, unas consecuencias en desmedro para el paciente, ¿no? Nos pueden hacer caer en error. Y nada, felicitar nuevamente al ponente agradecerle a los colegas de Iquitos, a los colegas de Carrion presentes, por sus aportes y por la amena conversación de esta noche. Muchas gracias, Juan. Yo te agradezco mucho porque siempre nos apoyas en estos Ateneos. A pesar de tu juventud y aparte de que, bueno, los años y la experiencia se van ganando con el tiempo, incluso tuviste una buena sede del accidentado y ahora actualmente una muy buena sede asistencial. Entonces, nosotros nos hacemos de acuerdo también a la experiencia que tenemos, a los casos que abordamos, ¿no? Sin distinción. Más allá también del tiempo como cirujano que cada uno tiene, yo creo que la parte experiencial, lo que te llega, lo que, lo que abordas, lo que aprendes, lo que lees también, suma bastante, ¿no? Suma bastante para poder, este, confrontar estos, estos cuadros y además compartir sobre todo la experiencia de cada uno. Una cosa muy rápida también para poder, este, recordar, sobre todo también a los residentes de los cirujanos jóvenes, a los que yo llamo cirujano junior, es que es cuando tenemos, por ejemplo, un paciente posoperado, ¿cómo distinguir si estamos frente a un hilo y a un cuadro obstructivo que se nos pueda complicar? Un hilo en lo normal, funcional, paciente uno, dos, tres, le damos tiempo, setenta y dos horas, de tres a cinco días, yo creo que el hilo debería resolverse. Hay que considerar también la parte de, sobre todo yo siempre digo, ¿no? La, cuando se complica el paciente, ¿dónde podemos encontrar? La respuesta del mismo está en el reporte operatorio. En el reporte operatorio, más allá de la historia clínica, está lo que se hizo en el acto operatorio, lo que pasó en el acto operatorio, lo que pudo haber observado, los incidentes allí, qué se aplicó, qué se hizo, allí podemos leerlo detenidamente y encontrar respuestas de la complicación que tenemos en este momento. Buscamos toda la historia clínica, pero yo creo que siempre el reporte operatorio nos debe dar esas, esa, esa señal, ese conocimiento para poder decir qué está pasando ahora, ese poder de interpretación. Así que la hoja máxima para mí puede ser el reporte operatorio. Y de esa manera decir qué está pasando, si fue un cuadro peritoneal, una base friable, un mal estado, de repente un fecalito libre por allí, entonces empezamos a pensar, esto puede ser un acceso residual, esto puede ser una licencia de herida, de, de, de muñón, entonces, que, que puede estar condicionando, por lo tanto, entonces a un hilo regional o local y por lo tanto podría ahora estar dándonos este problema de fiebre o de repente de distensión abdominal y dolor, y a veces, donde saqué todos esos datos, el reporte operatorio, ¿no? El cual tiene que ser leído, detenidamente, interpretado, y si es que graficado también. Un buen reporte operatorio nos da, nos ayudaría mucho, por eso los reportes operatorios tienen que ser cuidadosamente confeccionados. Y si el paciente está en el quinto día, es decir, ha tenido una resolución de hilo, y de repente ingresa nuevamente un cuadro de distensión abdominal, no sé si vómitos, y otra vez se apagaron los hilos hidroelos, no pensar quizás que sea un hilo prolongado, sino más que todo, pensar que podríamos estar frente a un cuadro de destrucción por vía de adherencias. Y ahí entonces se aplica, ¿qué? Podríamos aplicar la guía de Boloña, por lo tanto, ¿no? Pero eso significa evaluación, observación, placa, nasogástrica o naso lateral, y, ¿no? La laboratorial, urea, creatinina, ¿no? El A, el lactato también, y tomar una, una, evaluar esos resultados y tomar una decisión. De seguir observando, o de repente decidir ya un acto quirúrgico dependiendo también. Ese algoritmo que nos presentaste, Steve, muy bien, sacado de la guía de Boloña 2017, nos hace ver justamente la utilidad de la ecografía, del gasto por sonda más de 500 por día, ¿no? Entonces, este, la ecografía más de 500 centímetros en cabellera abdominal, ¿no? Entonces, nos lleva a tener elementos suficientes para decir, mira, esto de acá puede seguir prolongándose, de repente, acto quirúrgico. Esos algoritmos ayudan mucho para tomar decisiones y por lo tanto, es una muy buena lectura lo de la guía de Boloña. Perfecto. Muy bien, entonces, este, te agradezco, Steve, tus palabras finales y vamos cerrando esta sesión. Bueno, agradecer, este, por la, por la participación, doctor, este, también agradecer, este, a, al doctor Morales por el apoyo, ¿no? Por la asesoría que me, que me brindó para la, para esta presentación. Y bueno, este, un tema muy importante que lo vemos día a día, tanto el hilo postoperatorio y la obstrucción intestinal, que lo vemos siempre en emergencia, incluso en los postoperados, en pacientes hospitalizados que, que tenemos y ahora, último, ¿no? Un paciente postoperado, manejo que ya resolvió un hilo y, eh, postoperatorio y todo eso está en resolución. Y bueno, a sacar provecho de la, del tema de, de esta exposición y también agradecer a todos los, los presentes, los que se han conectado para, para, para esta exposición y muchas gracias por, por todo. Gracias, Steve, gracias a nuestros participantes, a nuestro público en general, y bueno, seguimos entonces, eh, brindando siempre estos ateneos clínicos quirúrgicos para nuestro público en general, para nuestros residentes y cirujanos a, a nivel nacional e internacional. Todos estos ateneos son subidos a nuestra plataforma de YouTube, Residencia de Cirugía General HLV. Entonces, este, nos estamos viendo en una nueva, próxima sesión. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.